Cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres. En mi gobierno, al que violente una mujer, lo corrompo. Así de simple. No habrá espacio para ninguna forma de violencia, ni ser contra la cara a quien la jose, a quien lo violente, o a quien cumpla con sus deberes familiares. Vamos a crear respuestas para las mujeres, uno por otro. No queremos internacionalizar a la mujer violentada, pero sucede. Y entonces cuando esto sucede, necesitamos un espacio digno y seguro para que no puedan sentirse protegidas, mientras llevan todo el acompañamiento psicológico y jurídico que les vamos a dar al gobierno del Estado. Vamos a fortalecer su seguridad económica. Ese es el segundo compromiso. Seguridad económica para las mujeres. Duplicando el número y el módulo de los créditos de palabra de mujer. Vamos a apoyar a las mujeres para que pongan o crezcan sus negocios, con capacitación y recursos desde el gobierno del Estado. Igualdad de derechos y oportunidades para todas. Que es justo lo que decía el lector. Las mujeres representan más de la mitad de la población de México. Por lo tanto, al menos el 50% de mi gobierno lo ocupará a las mujeres. Vamos a hacer una red muy ambiciosa, muy grande, de estancias infantiles. La desaparición de este programa provocó un aumento de la violencia infantil. Ha aumentado la violencia sobre los infantes 43%. Es un clave. La apertura de las estancias infantiles. Porque me narraba una madre, Zafra, precisamente, que sufre ella y su hija el abuso físico de la menor porque ella tiene que chatear y ella tiene que trabajar. Como se la da a las estancias infantiles ya, pues ellas lo que están haciendo es llevarse a su niña al trabajo. Y entonces, pues, otro de los colaboradores ahí, a búsqueda de la niña. Las mujeres, sobre todo las mujeres que han hecho su familia, pero todas se lo obtenen. Necesitan un espacio digno y seguro donde dejar a sus niñas y a sus niños. Ya tenemos evidencias, pruebas estadísticas, oficiales que dicen, ¿cómo? Desde que no hay baterías, la violencia sobre los niños y las niñas. Por eso en el gobierno vamos a abrir una red muy grande que permita que las mujeres dejen un lugar digno y seguro a sus niñas y a sus niños para hacer sus actividades.